¿Qué es la iniciativa de la Comisión Nacional de Mercado de Valores? Todas las iniciativas que apoyamos muy claramente desde la Comisión Nacional de Mercado de Valores son los regulatorios sandboxes. Durante las fases iniciales de desarrollo de un proyecto es necesario realizar una serie de pruebas. Es necesario realizar una serie de pruebas para ver exactamente cuál es el efecto que tiene la aplicación de esa nueva tecnología en el sector y además ver cuál puede ser su encaje jurídico. El reto desde el punto de vista regulatorio es cómo en esos moldes se encajan nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer las cosas que son absolutamente disruptivas. Hace falta agilidad, o sea que se puedan modificar los moldes y se puedan adaptar a nuevas realidades de una forma ágil. Para maximizar el beneficio del consumidor final puede existir una tendencia de convergencia porque al final ambos mundos tienen cosas positivas. El sector tradicional para resumir la seguridad, la confianza en la marca, la estabilidad, el sector fintech, la innovación en la empresa disruptiva y abaratamiento de precios, mejor experiencia de usuario. Debemos permitir que haya una regulación que nos permita como país tener la oportunidad de encabezar tecnología, de encabezar el mundo de las finanzas. El ciudadano debe sentirse protegido. El talento español está emergiendo, tenemos casi 230 empresas. Hay muchas empresas españolas que están haciéndolo muy, muy bien. Incluso en este entorno, por eso digo, de héroes, estamos consiguiendo realmente hacer mucho trabajo. Que la gente entienda que la información es poder, que la gente entienda que si estás fuera, que si tú sabes cómo eres, que si tú sabes que hay muchas alternativas, que puedes entre 50 entidades elegir y alguien te lo hace fácil, es mucho más fácil. Los fondos de capital riesgo, y esto está estadísticamente probado, no saben cuando una compañía entra en el portfolio cuál es la que de verdad les va a devolver el fondo. No lo saben. Y por lo tanto lo que tiene sentido es tomar muchas pequeñas opciones, opciones reales. La criptomoneda pueda facilitar de alguna manera la ocultación y facilitar de alguna manera las actividades delictivas. Bueno, hay una gran sensación de que tráfico de armas, tráfico de drogas han existido con el dólar, existían cuando el dólar tenía paridad con el oro y seguirán existiendo en el futuro. Más sea de tecnología o no tecnología, eso es el ejemplo fundamental. Yo creo que el gran problema ahora que tienen a nivel de management de la banca es que evidentemente nadie quiere tomar esas decisiones muy difíciles. Y la otra es que este management al final tiene incentivos financieros a muy corto, corto y medio plazo. Nadie tiene interés a largo plazo. Claro, y es que hay que seguir haciendo mucha pedagogía en el mercado sobre lo que es fintech, sobre las ventajas y las potencialidades que tiene, y sobre todo pues dando voz a todas estas startups que están tratando un poco de romper todo el mercado financiero. El reto también es evitar la confusión de quién está supervisado y quién no. Realmente hasta ahora solo las plataformas de préstamos estamos sujetos a la regulación 5-2015 y a plataformas que hacen circulante y que no pueden estarlo. Y nos crea un problema a todos, tanto a los que no pueden estar regulados como a nosotros, porque tenemos que explicar a nuestros clientes por qué nosotros sí, ellos no o viceversa. Yo creo que, como os he comentado, la actitud es buena, que tenemos una regulación razonablemente buena, entonces encantados de seguir hablando con ellos para mejorarlo.